Soy Carlos y en este video te voy a enseñar a realizar tu copia de seguridad y restaurarla con un programa, un software llamado iCareFone El link de este programa estará en la descripción del video para que lo descargues, lo pruebes y posteriormente lo compres Una vez instalado el programa simplemente le damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador en el caso de tener Windows A continuación vamos a conectar nuestro dispositivo a la computadora con nuestro cable USB hasta que iCareFone detecte el iPhone, el iPod o el iPad Luego vamos a ver esta interfaz en donde vamos a poder gestionar todo tipo de información que tengamos en nuestro dispositivo Pero a nosotros nos interesa el apartado que dice respaldo y restauración Vamos a darle clic a esta sección para poder realizar nuestra copia de seguridad Acá vamos a seleccionar aquella información, aquellos datos que queremos respaldar, que queremos tener en nuestra computadora para posteriormente restaurar Podemos seleccionar uno, varios de ellos pero yo les recomiendo que lo seleccionen todo Aquí donde dice carpeta de salida es donde vamos a guardar nuestra copia de seguridad Y si le damos examinar podemos cambiar la ruta de esta copia de seguridad También vamos a poder visualizar la última copia que hemos realizado con el programa Y bueno ya una vez sabido todo esto podemos darle clic donde dice realizar copia para empezar a realizar la copia de seguridad Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente esperar a que iCareFone termine de realizar la copia de seguridad Y una vez finalizado van a aparecer en viñetas azules todo aquello que se logró guardar y almacenar Entonces tenemos dos opciones, la primera es ver datos de la copia de seguridad Y la otra es ver la lista de copias de seguridad Nosotros podemos desde acá ver los datos de la copia de seguridad que hemos realizado En donde iCareFone nos va a mostrar toda la información que hemos logrado guardar en esta copia de seguridad Ya sean contactos, ya sea historial, notas, calendarios, recordatorios, marcadores, incluso fotos Una vez revisada esta información nosotros tenemos la opción de exportar la información de la copia de seguridad a nuestra PC Si le damos clic en exportar a PC Aquí seleccionamos una ruta, una carpeta o en donde queremos guardar esta información Como por ejemplo el escritorio y luego le damos clic en el botón de aceptar Yo voy a seleccionar el escritorio para que vean este ejemplo Esperamos a que cargue y una vez que se haya hecho la transferencia podemos abrir la carpeta Para visualizar todo el contenido que está en ella En su mayoría vamos a tener archivos en formato de Excel También vamos a tener las fotografías Pero lo importante es que toda esta información o la información de la copia de seguridad Va a estar guardada en una hoja de cálculo Ya sea contactos, ya sea calendario, todo tipo de información Y pudiera hacer caso de que veamos un archivo HTML que podemos ejecutar con cualquier explorador web Pero si nosotros por ejemplo ejecutamos cualquier archivo Cualquier hoja de cálculo con Excel o cualquier otra alternativa Podemos ver la información de esta copia de seguridad o de estos elementos Ahora les quiero mostrar como ustedes pueden restaurar esta copia de seguridad Para eso lo que hice fue borrar toda la información que tengo en mi iPad No tengo fotos, música, video, contactos, mensajes Ni siquiera tengo marcadores de Safari Ahora nos vamos a respaldo y restauración Y luego le damos clic en donde dice ver y restaurar las copias de seguridad previas Para que iCareFone nos muestre las copias de seguridad que se han hecho con iTunes y con iCareFone Aquí simplemente seleccionamos la copia que queremos restaurar y le damos al botón de ver A continuación iCareFone se va a encargar de cargar toda esta información Todo lo que contiene esta copia de seguridad Y vamos a poder visualizarla Ya sean contactos, llamadas, etc. Ya es cuestión de darle donde dice restaurar al dispositivo Y continuar restaurando para que de esta manera comience la restauración de esta copia de seguridad en nuestro dispositivo Y una vez terminado pues ya vamos a tener toda esa información en nuestro dispositivo Y podemos irnos hasta la sección de gestión Para poder visualizar todo el contenido que está en nuestro dispositivo Y que se ha restaurado exitosamente Y bueno, esto es una de las funciones de iCareFone Recuerden que toda la información estará en la descripción del video Para que ustedes lo descarguen Para que ustedes lo prueben Para que ustedes lo compren posteriormente Y disfruten de la mejor alternativa de iTunes Recuerden que soy Carlos Gracias por ver este video Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Hasta pronto